¡Qué onda gente de Dubla Show! ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí tomando una agüita como ven mi termo que me regaló Abby Rodríguez. ¡Claro! El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Les voy a dejar ahí su Instagram, está muy coqueto ¿no? Les voy a platicar sobre la historia de cuando nos invitaron a grabar y a convivir con los tiktokers más famosos de México. Los más guau, los super guau que tienen más de un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, diez millones, quince millones, o sea... O sea eran los más famosos de México y entonces nosotros estábamos invitados. Todo empezó porque fuimos a grabar a igual a una escuela, estábamos grabando y un chavo nos mandó un mensaje en Instagram. Oye hermano, yo salí en su video, quiero que vaya ahí Dubla Show, que se ande cotoreando con toda la banda, que se arme algo chido en esa convivencia ¿no? Que en realidad convivan con ese tipo. Cabe recalcar yo no tengo nada contra los tiktokers porque tengo amigas muy famosas en ese medio. En él y tengo otras amigas que llaman Casandra. Tengo varias amigas por ahí. En realidad sí son famosos, son buenos, hacen muchas cosas buenas en su plataforma que es TikTok ¿no? Entonces, yo estaba un poco nervioso con todo el team, estaba ya David, había ido, también estaba ahí a ver Rodríguez listo para ir a esa convivencia. Estaba, estaba, iba a ser súper épico. Yo estaba emocionado porque iba a ver a ver amigos, iba a ver a Nelly, una amiga mía. Yo dije, ah pues que chido que convivamos, que aparte de que estamos en este medio, que aunque es unas plataformas diferentes, que no sé si por qué se traen rivalidad en ese aspecto. De que se traen una rivalidad, que TikTok es mejor que esto, que aquello, que no sé, que no sé, que no sé. El chiste de esto es que pues iba a ser en el monumento de la revolución. Estábamos todos listos, estábamos preparados ¿no? David se puso sus mejores garras ¿no? Por así decirlo. Entonces, estaba, estaba fluyendo, iba a ser muy épico. Entonces, nos despusimos a ir, porque pues somos pobres ¿no? Hay que recalcar que somos pobres, nos fuimos en el metro. ¡Gente miserable! ¡Qué onda fijándonos de ese tipo de gente! ¡Pobretona! Ya que nos fuimos en el metro, estábamos pensando que llegar, porque éramos los que menos teníamos seguidores. En ese entonces teníamos como mil, acabamos de llegar a los mil. Y sí, la verdad, teníamos miedo de que otros con un millón... ¿Qué te pasa? Otros con un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, nos humillaran o nos hicieran feo ¿no? Por tener unos pocos seguidores nada más ¿no? Entonces yo sí estaba nervioso porque pues mil seguidores a un millón o tres millones o cinco millones, que sean las plataformas diferentes, son cinco millones ¿saben? O sea, y yo sé lo que cuesta, o sea, está cañón llegar a esos números. Y, pues bueno, bien nos dispusimos a ir, tomamos el metro, estábamos bien, Isaac estaba ahí, yo dije pues vamos a hacer unas entrevistas ahí con la banda, va a estar chido el cotorreo, va a ser cosas buenas ¿no? En ese entonces nos agregaron a grupos y yo más o menos andaba viendo así que qué pedo ¿no? ¿quiénes son? O sea, a ver si había alguien de YouTube ¿no? Alguien que hacía videos así parecidos en YouTube y yo dije pues le hablo a ese güey. Y entonces ya llegamos, estaba lloviendo y pues no había nadie. Yo dije ching, a la mujer era una broma de lente loco ¿no? Esperen, ¿es una broma punk? Estamos ya ahí y veo a una chava y digo no, tú eres tiktoker. Me dice sí, soy tiktoker. Soy tiktoker y la chingada ¿no? Entonces ya nos acercamos todo el team y ya le dije hola ¿cómo estás? Es mi primera convivencia. Tenemos muy pocos seguidores aún. Ustedes pues ya tienen bien cabezas. Era una niña como de 15 años y tenía como un millón 600. Y yo decía no mames niña, qué pedo ¿no? Yo no tengo mil. El futuro es hoy, oíste viejo. Yo me sentí así como diablo ¿no manches? ¿Qué hago aquí no? También Lizak, Javi, toda la banda estaba ahí como que pedo ¿no? ¿Por qué seguimos aquí? Este es una rama diferente a lo que nosotros hacemos. Pero bueno, nos quisimos esperar para grabar unos videos de calidad, algo chido. No íbamos a contar que los tiktokers mejores y más seguidos de México iban a ser mamones. Claro que sí, iban a ser mamones, toda la extensión de la palabra mamones. Nos encontramos con este gordito pelos güeros. Oye gordito ¿no? Mamón como la... Ah, jesucristo, mamoncísimo, mamoncísimo. Yo traía la lámpara, traía la cámara, estábamos armándola chido. Traíamos el gorro, el que siempre usamos, este. Este gorro, el que siempre usemos, el de Douglas Shoe, si se ve. ¿Puedo decirse no? De él, a él no lo conozco bien. ¿Cómo se llama ese güey? Me dijeron que eres el camarín güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sí? ¿Tú qué haces aquí güey? ¿Salías como el Islas Brox o peor? Y yo así de... Yo grabando, o sea, yo no... Yo si salgo a veces en mi cuadro, pero me quedo así de... Mira, gordo. ¿Ven es como es las vlogs? Miren, ese niño es mongolito. Me enojé, ¿no? Me enojé mucho porque le dije, este... Ah, yo quiero una foto con este güey. Por eso me he conocido allá por Ecatepec. Yo quiero una foto con este güey. Este güey es bien famoso ahí por Ecatepec. Neta estaba... Tenía en mi mente como... Un chingo de apodos. Y cosas que se parecían a... Ibas a decir Miguel Galván, ibas a decir... Muchas cosas. Este niño que neta me cayó de la chingada. O sea, fue cuando ya empezó... La única pregunta que siempre hacen... ¿Cuál es tu talento? Y ya saco un chingo de videos. Y yo... ¿Cuál es tu talento? La pregunta... ¿Cuál es mi talento? Yo voy a decir... Como los 20 vlogs que siempre hacen. ¿Cuál es tu talento? Neta, yo dije... Isaac fue como cuando... ¿Qué pedo, no? Como que se fue para abajo porque... O sea, si no lo dicen... Pero no en una... Un tono así como de burlesco. No sé cómo lo hayan tomado ustedes. Pero sí, así como que... Yo no sé... O pongan en los comentarios... ¿Quién es este güey de TikTok o algo así? Etiquétenmelo. No quiero le far un tiro. Le cargé al Isaac y le dije... Oye güey, ¿sabes qué? Déjame hacer a mí las entrevistas. Yo soy como que un poquito más... Agresivo, ¿no? En ese aspecto. Yo soy como que más... Ah, me dices esto. Te contesto esta y... Chinga tu madre y... Esto y esto y esto, ¿no? Pero no, Isaac, es como más relax. Así como que... No, no te preocupes. Ya... Ya pasó. No, yo soy así de... Ah, chinga. Me dijiste esto. Yo te voy a contestar cinco, ¿no? Y dije, Isaac, ven güey. Ahora pregúntales... Pregúntales... Eh... Si se sienten famosos... O cuántos seguidores tienen. Porque no había ni uno. Ni un fan. Había como... Cinco, güey. Cinco, pero estaban haciendo TikTok. O sea, que dijeras... Güey, se juntaron un chingo de fans. Y... Y los estábamos interrumpiendo en fotos. Nada. Nada. Adoro los finales felices. Ni un pinche fan para ellos. Ni un no. Entonces fue cuando le dije... Güey, ¿se sienten muy famosos? Hay que aplicárselo, güey. Diles... Este... ¿Te consideras famoso o no? Que sé. ¿Cuántos seguidores tienes? No, pues que un millón. ¿Y cuántos están aquí? ¿Sabes? ¡Pum! Con eso. Con eso, cabrón. Con eso. Y fue el acto seguido lo que pasó con esto. Una pregunta, güey. ¿Tú te consideras famoso? Sí. ¿Y para nosotros? ¿No? ¿No? Apenas llegué a los 60.000. ¿60.000 suscriptores? Oye, ¿y por qué veo aquí todo vacío? Porque no hay nadie. ¿Y tus seguidores dónde están? Ya sé. Es que estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Pero... ¿Ahora llegaron? ¿Tú cuántos seguidores tienes? Ah, sí tú... 90.000. ¡Hala! Más o menos, en ascenso, jóvenes, como siempre. ¿Y en dónde están? No los veo. No los veo. Son puros gozos. Son ticoleros. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi vecino? 13.000. ¿13.000? Sí. Nomás yo, güey, no lo escucho. 13.000, 15.000, 150.000. ¿Y todo vacío? ¿De qué onda? La lluvia, la lluvia. ¿Qué onda? Güey, uno vino de Cancún. Me iba hasta Cancún para ver a un seguidor. No, güey. No, güey. Sí, güey. Lo mejor, no sé, a ti, que te haya gustado, ¿no? Verlos en talleres y todo eso. Pues, ya se cuenta, está culiado, pero yo vengo a este espectáculo y digo, no mames, está peor. ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? ¿Qué es eso? ¿Cómo era? ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? ¿Tik Toker? Sí, sí, sí. Es una marca de ropa, ¿no? De crema, güey. Es que nadie sabe qué es eso, güey. Ah, mira, a ver. ¿Qué por ni vea? Ajá, como que te empiezas a mover y empiezas a hacer esto y como que, ajá, algo así. ¡Que me amó el niño, Friki! Me echaba una niñita a nuestro lado que acababa de empezar a hacer Tik Toks y me dijo, es que nadie quiere hacer un Tik Tok. Creo que nada más se acercaron como cinco a, con ella a hacer Tik Toks y decía, güey, no hagan eso, güey. Es una niña que va empezando, lo está agarrando de ejemplo, eh, no, eso sí no la apoya, ¿saben? Porque si no la apoya, o sea, si yo tuviera un apoyo de que me dijeran, ven, güey, tengo veinte mil suscriptores, ven, hay que grabar un video, güey, sin duda lo valoraría mucho. Igual si ustedes tienen un canal y nosotros tenemos poquitos suscriptores y quieren decir, oye, güey, apóyame este pedo, enséñame a grabar, enséñame a editar, enséñame un día, güey, lo vamos a hacer con gusto porque nosotros, ustedes nos ven y eso es lo que nos motiva a nosotros, ¿no? Entonces, sin problema vamos a hacer eso, los que tengan un canal pónganlo en los comentarios y pongan, este es mi canal, hago tal y vamos, el de abajo se tiene que suscribir al de arriba, va, vamos a empezar desde abajo, tú se suscribes, y el de acá, para acá, no sé si me entendí, pero vamos a hacer eso, ¿no? Igual comenten cualquier cosa porque se están desactivando las campanitas y pues es todo lo que quiero platicarles sobre nuestra historia de niños de youtubers a tiktokers, espero que nos sigan invitando más convivencias, que no creo porque nos odian los tiktokers, recuerden suscribirse, darle like a este video, compártelo con sus amigos, Isaac Vega, RayanDouglasShow1, David Rodríguez, DanDouglasShow, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!